Nosotros estamos en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ah, te elegiste un lugar feo para ir a vivir, Diego, ¿eh? En el calibre, gracias a Dios. Exacto. ¿Hace cuánto que estás ahí? Acá en Playa del Carmen estamos desde septiembre, hace siete meses, pero en México vivimos hace un año y un mes. Diego, ¿estuviste alojando hasta hace algunos días a una señora argentina, varada también, por esto? Sí, la señora Dora es de San Luis, estuvo 33 días con nosotros, varada, viviendo en casa y se fue, gracias a Dios, se pudo tomar el vuelo de ayer en la avión de la aerolínea Latam, desde Ciudad de México hasta Ezeiza, creo que está aterrizando hasta ahora. Ah, estás llegando, seguramente te va a avisar ahora el niviento que suele a la Argentina. Apenas baja, apenas baja va a avisar, dice. ¿Y Dora estaba sola ahí en México? ¿Cuál es la historia de ella, Diego? Dora vino con tres amigas más, eran cuatro mujeres, todas de 61 años, pero como no conocen y no sabían mucho, ellos compraron las cuatro por la plataforma El Mundo y compraron en días distintos, entonces Al Mundo les manda a México en acciones distintos. De entrada ya vinieron separadas. Entonces, el 24 de marzo, vuelven tres, pero Dora, como tenía con otra aerolínea, no pudo tomar el vuelo y quedó sola. ¿Se quedó sola? Entonces, le dimos hospedaje con mi hija, mi novia, para que se quede en casa y no gaste, ¿no? Claro, igualmente, en algún momento se hubieran terminado los recursos, si se hubiera tenido para gastar, me imagino. Nadie puede aguantar tanto tiempo en un sitio donde me imagino que no deben ser baratos tampoco los alojamientos. Nosotros hospedamos a una, lastimosamente no tenemos la posibilidad de darle hospedaje a más personas, pero hay mucha, mucha gente en Playa del Carmen que está varada en la misma situación que Dora, algunos más grandes que Dora, algunos más chicos, pero se la rebuscan como pueden y tienen que pagar el hospedaje, o sea, no queda otra, Dora iba a tener que hacer lo mismo que están haciendo la mayoría. Hoy Dora no pudo volver, pero hay muchísimos que todavía siguen acá. Muchos argentinos, decís, Diego. Muchos argentinos varados, argentinos de distintas aerolíneas, más o menos en México hay un total de 2.500 todavía, se habla que hay mucho menos, se dice que hay 1.200, pero nosotros, por ejemplo, estamos en un grupo de, yo tengo 6 grupos de varados de México, argentinos varados, grupos de WhatsApp, donde con exactitud cada vez se suman más, porque vienen de otros países del mundo, como la frontera de México sigue abierta, entonces la única forma de poder volver a la Argentina es llegando hasta México, entonces cada vez vienen más argentinos hasta Estados Unidos y se pasan la frontera a México y se va sumando la cantidad de varados. ¿Y qué trámite hacen estos argentinos para intentar regresar? Porque bueno, hasta ahora se estira hasta el 10 de mayo aquí en la Argentina, en la cuarentena, pero no se sabe cuándo volverán los vuelos regulares, Diego. Sí, no, no, de los vuelos regulares ya no se habla todavía, la Cancillería y el Consulado Argentino acá en México absorbió todas las compañías aéreas y se hace cargo la Cancillería y el Consulado Argentino para repatriar a los argentinos varados, entonces ya depende de la lista, hay una lista que se hace por vía internet, donde en teoría dan prioridad a las personas de riesgo para que puedan volver primero de esas personas y después vayan viajando los que quieran, los más jóvenes. Pero ya no depende de qué aerolínea vos compraste, sino que depende de Cancillería que te pueda acomodar en algún vuelo de repatriación. ¿Hay que pagar de vuelta el vuelo? Digo, más allá de que ya lo tenían pago, todos los que viajaron tenían pago un vuelo para volver, pero ¿este nuevo vuelo desde México hacia Buenos Aires lo tienen que pagar aparte de aquel? Los de repatriación, en teoría, cuando vos compraste el pasaje de vuelta, te tienen que mandar sí o sí con la aerolínea que compraste, ¿no? En el caso de Dora, por ejemplo, no pagó el pasaje de regreso porque ya tenían el pasaje comprado y de vuelta, pero lo que hace Cancillería es llamar a uno por uno ofreciendo vuelos pagos de repatriación con las líneas argentinas donde te ofrecían 600 dólares. A Dora le llamaron, le habrán llamado más o menos hace 15 días atrás, le ofrecieron ese vuelo que tenía que pagar 600 dólares, obviamente que Dora no tenía y no juntaba ese dinero y rechazó, digamos, entonces muchos argentinos volvieron pagando 600 dólares con las aerolíneas argentinas. ¿Y qué sale? ¿Un vuelo por día, Diego? ¿Sabés cómo es la historia? No, salen dos vuelos por semana. Ah, por semana. Solamente con argentinos repatriados. Solo argentinos repatriados. En un momento se habló de que un avión militar de México fue hasta Argentina a buscar varados de México para repatriar hasta acá y llevaron un grupo de riesgo, un grupo grande de 200 y pico de personas que fueron repatriados hacia Argentina para poder aprovechar ese avión para que no vaya vacío. ¿Y cómo está subsistiendo la gente que se fue, Diego? Porque más allá de que la gente, bueno, no todos los que viajan son de buen poder adquisitivo. Mucha gente ahorra durante años y después pone su tarjeta de crédito para pagar un viaje en, si es posible, 18 cuotas y demás. Y esa gente normalmente tiene el dinero disponible para los días que pensó iban a ser de vacaciones. Después el dinero se termina porque, bueno, uno tiene planeado regresar al país. ¿Qué pasa con esa gente que ya se les terminó el dinero? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están viviendo vos que estás ahí y que te habrás cruzado con algunos o los tenés en los contactos de los grupos de WhatsApp? Realmente es muy triste, realmente es muy feo escuchar cada caso, ¿no? Cada persona, cada familia. Hay gente que vino con familia y, como vos decís, vino pensado y trajo la plata como para gastar justo los días que tenía en las vacaciones y hoy la está pasando realmente mal. Gracias a Dios, acá en México, en Playa del Carmen, justamente donde hay muchos argentinos varados, el municipio de Quintana Roo, el gobierno, digamos, de acá, da una canasta alimenticia a todos los varados y a toda la comunidad de Playa del Carmen. Entonces, por lo menos mercadería van recibiendo, hospedaje van viendo quiénes sí pueden y quiénes no pueden hospedar a la gente. Y después tenemos, por ejemplo, tres comedores argentinos, tres restaurantes argentinos, acá en Playa del Carmen, que dan comida comunitaria. Están cocinando, pidiendo donaciones y cocinan para darle a los chicos que están varados. Y nosotros con Mika y con Dora, justamente, que ayer se fue, dos veces por semana estamos haciendo comida e invitando a la gente que no tiene más, que no tiene más recursos. O sea, no le podemos dar hospedaje, pero sí le estamos dando por lo menos dos veces por semana, que es lo que nosotros podemos hoy en día, ¿verdad? Por supuesto. Ayudar por lo menos en eso que se puede. Diego, vos cuando te fuiste allá, vos con tu novia, se dedican a la venta de empanadas, ¿puede ser? ¿Producción y venta de empanadas ahí en Playa del Carmen? Desde que llegamos a Playa del Carmen en septiembre, vinimos ya con el proyecto de vender empanadas argentinas acá, y gracias a Dios podemos vivir de esto. Yo vendía y trabajaba en la playa, vendía y tenía todo el público turista, turista en general, no solamente argentino, le vendía a todo el público en general, y desde el primero de abril se cortaron las playas, no hay más acceso a la playa, no podemos entrar. Entonces, con la cartera de clientes que ya teníamos de ahí de la playa, estamos haciendo comida a domicilio, ¿no? Empanadas a domicilio. ¿Qué sale una docena de empanadas en Playa del Carmen? Pesos mexicanos, 250 pesos. ¿Y eso qué serían pesos argentinos? Depende de cuánto está el dólar hoy. Y, bueno, más o menos 110 pesos está Diego. Calcularle a hacer 4 por 1 debe valer 1.000 pesos argentinos una docena de empanadas. Ah, bueno, ni hagamos el cálculo entonces, Diego, ¿no? Sí, sí, no, más o menos 4 por 1 debe estar el cambio si el dólar está 100. Claro, claro, mirá vos. Bueno, pero son los valores que se manejan allá, digamos. Son los valores que nosotros no le cobramos caro, la materia prima que nosotros compramos nos da para que le ganemos un porcentaje mínimo, entonces ese es el precio que estamos cobrando, 250 pesos. Qué bien. Bueno, Diego, esta situación seguramente se va a estirar bastante, ¿no? Porque, bueno, no se sabe cuándo va a terminar, como decíamos hace un rato, cuando vuelven los vuelos regulares, así que es plausible la actitud que están teniendo vos, tu pareja, esos restaurantes argentinos que hay allá también, trabajando para poder asistir a la gente que ya se ha quedado sin recursos. Subrayemos esto, no todos los que viajaron, posiblemente la mayoría de los que lo hicieron, no son ricos, no son personas de gran poder adquisitivo y ya se les terminaron los recursos. ¿Ya pasó cuánto del cierre, cerca de mes y medio o de un poquito más? El 24 de marzo se cerraron las fronteras acá. El mismo día, el 24 de marzo viajaron las tres compañeras de Doha y ya no pudieron viajar más con vuelos de línea. A partir del 24 todos los vuelos fueron ya de repatriación.